Cuarta, la cuarta, ¿saben por qué? Porque tiene las piernas más juntas. La cuarta, o sea, la segunda de derecha e izquierda. La segunda de derecha e izquierda. ¿Por qué dices tú? Porque es el poto más feo. Porque tiene las piernas más juntas. Para bajarse los pantalones. Pero estás confundiendo. Es la que digo yo, es un poto bastante más torneado. ¿Qué pasó con las hormonas de los pollos? Más chico, más chico que todo. Oye, pero no comió mucho pollo esta niña, porque tú sabes que hay una teoría, ¿eh? Que a muchas hormonas de los pollos ha crecido la fauna... De la mujer. Básicamente cámara baja, cámara alta, digamos. Oye, pero es que... Tenemos una sorpresa realmente espectacular. Tenemos un llamado a Estados Unidos. ¡No! Vía 188 de CTC Mundo. Sí. Tenemos la línea a Víctor Gutiérrez, un invitado que estuvo con nosotros acá. Escribió un libro sobre Michael Jackson que le he traído un montón de... Sí, me voy a hacer. Oye, pero escuchen lo que estoy haciendo. Prince, a ver. ¡Loop! Ahí está, ¡Loop! ¿Ah? Baila, papá. Bueno, bueno, es que con los efectos es difícil. Sí. Tú en el volumen la fiestas con el volumen bajo, eso es como forma, ¿eh? Ahora. Prince, compadre. Impresionante. Vamos. Ese efecto, DJ Comparini. Flash. ¡Uh! Flash. Perdiendo el control. Y ahí, mírase. Mira, mira, mira. Voy a cambiar el sonido. Increíble. ¿Tú creíais que es Prince? Esto es como una botella. ¡Wow! Ya, pero bailemos, pues, bailemos. Bueno. Déjame dejar. Ya, tú, DJ. Ya, yo hago. Ya, yo hago. Ya, yo hago. Ya, yo hago. Mientras nosotros bailamos, lo despedimos hasta el lunes, a las 10 de la noche. ¿Cómo se llama? Acá en Plaza Italia. Los dejo invitados para quien quiera en Nueva Porta Edición. Viene una nueva serie de películas de terror. Hoy día la primera se llama Lo Innombrable. ¿Nos encontramos en una de? No, 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 no. Pero no te me traí esto. ¡Estamos amigos!